En la región de la montaña de Guerrero, México, el festejo del Día de Muertos inicia el 28 de octubre, día en que se empiezan a instalar las ofrendas. Para esto, la gente compra lo más emblemático, que es la flor de Sempasúchil. Las ofrendas llevan fruta, pan de muerto, velas, veladoras, la bebida que tomaban en vida los difuntos, así como también la comida típica de esta región, como el chileajo, el guasimole y el chilate rojo de pollo. Los tamales de mole verde y de mole rojo. El olor a copal no puede faltar. Los chatos, que son un tipo de galletas en figuras que solo se elaboran con una receta especial en esta región de la montaña de Guerrero. En algunos lugares se realizan concursos de catrinas, personalizados o hechas y pintadas en cartón. En la montaña alta, los indígenas Tunzavis reciben a sus muertos a las entradas de los pueblos. Según sus tradiciones y creencias, realizan un ritual en donde hay música de viento, rezos, cánticos, velas, veladoras y flores. Al culminar el día de muertos, el 2 de noviembre, se quitan las ofrendas y la gente acude a dejar flores a los panteones. E inclusive, algunas familias llevan comida que degustan en las tumbas de sus seres queridos, que se han adelantado. Y que estos días son recordados con mucho respeto y misticismo. Con imágenes y edición de Marisa Basurto, para Canal 8 TV Tlapa y Agencia de Prensa Mundial, informó Mario Basurto Medellín.